Música 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 ¡Suscrata! Yaro yumak haiali disti leke, guiso se romaleke Banda zilu dibaitzen inietza sik txaki zere disti sopan Gua son zonirin basuki, nego azito zi juan din disti sopan Yaro yumak haiali disti leke, gu cuerpo tam Ba son zonirin basuki, nego azito zi juan din disti sopan Yaro yumak haiali disti leke, gu Directory tam Soba vado se ni chile ni mató ki, gaba me son su tole ki uu식 ii uu식 ii uu식 ii Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!